Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Mundo Pixelmon y espero que estais de loco Aquí es Xiaomi, el primer semifinalista de Mundo Pixelmon, top 4 Y hoy va a ser un día muy bueno, vamos a la misión diaria, vamos a comprar garchas, vamos a farmar ultradenters, a farmar legionarios Y quizás intentar terminar la liga que no conseguí ayer Ayer hemos estado con un equipo con espacio raro, salió un poco mal Hoy vamos a entrenar con otro equipo, pero más que nada vamos a farmar pokébons que no tenemos Y ojo, noche de lluvia en 11 minutos, puedes poner Kyogre, cuidado con esto Bueno, en 11 minutos ya no será de noche, así que F Pero bueno, let's go, vamos a hacer la misión diaria para empezar Vale, aquí está la misión diaria chicos, es Endal Buenas mortal, tenemos que hablar, sé que no sabes quién soy, te estaba vigilando, sé que tú fuiste el que hace poco mató a las cabras de Thor Sí, soy yo, confirmo Y por culpa de esto, Thor está en Asgard lanzando rayos como un niño furioso Vale, no soy un autor, te quiero Hay más, Freyla, la diosa, tiene un combate de pokémon Ok, que el Bifrost conecte los dos mundos Viajar Wow, ¿dónde estoy? Ok Estamos en Asgard, ¿no? Me reconozco un poco de la película Ojo, vale Thor ¡A la mierda! ¡Wow, cómo pega! Estoy con la mejor armadura del juego, amigos No debes tener mucha vida, igualmente ¡Está te pegado! Creo que no tengo que hacer todo de vuelta Oh, vale Ojo del dios del trueno Es para, ¿mate a Thor? No es muy lore esto, ¿no? Ajá Ok, perfecto Vale, chicos, combate de pokémon esta vez, sí Viento a Finn Me mata igual Ok, no tengo idea que tipo es Beagle, pero... Vamos con Don Dragobich A ver qué me pasa Uh, lo mato de una, bronquibocado A su madre y el bronquibocado no lo mato Uh, me va a matar él ¡Shit! Y nada, donde está la espada Vale, con esto Vamos bien Mirate que es solo agua, ¿no? Vamos con Carrantonia Y ya está De locos Staraptor Eso es neutro Pues Carrantonia Nada, es más grande con Yugo ¿Cómo es más grande con Yugo? Ah, tiene la Sash Maxi Choro, por favor Dimitri no me mata Tengo suerte Y... Vamos a ganar, chicos Vamos a ganar Otro Maxi Choro Maquinación Se mato ¡Llegué! Lo hemos hecho Hola Mierda Tengo todo Es para, no me vean nada más, ¿no? Sí, me ha bugueado La misión diaria O sea, yo he sido vencido con mi padre de Víctor ¡Ojo! ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Oh, no! Ferromosa 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 ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Sí! ¡Lo tengo yo! ¡Let's go! Ferromosa Ferromosa Madre, mira, qué guay, chicos Miran Miran este Pokémon Desaprendamos que lo va a ver Salvaje y divina Da un poco de Más rollo, la verdad Es enorme ¡Go! Master, master, chicos Master directamente ¡Eh! ¡Qué suerte, chicos! ¡Vamos! ¡Primero el 30! ¡Qué suerte he tenido, chicos! ¡Gracias por la bendición! Bueno, chicos Estamos comprando los retos de Minecraft Y uno de ellos es Terminar la sala de diante El dato curioso Este Reto Ha sido inventado por Rich Que lo pusieron a Mojang Y aquí está en la 1.12 Y estoy justo haciendo este logro En Sábana y Bosque Porque es donde exponen Cartana y Celestina Dos ultimatees muy buenos También os recuerdo Que cada 15 minutos Hay una probabilidad Que expone un legendario Un 8 porciones de probabilidad Vale, dale, dale, dale Un minuto Si hay algún boss que expone Vamos a quitar esto mientras ¡Eh! 21 minutos Ever 1% es una fumada Pero espera, ¿cuál tienes tú? ¡Ojo! ¡Tenemos el logro de la sala de diante! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Eh! Ya está, terminó la misión Tranquilo, mortal Y puede ver que has completado tu mandano Me hace impresionado Has visto una tela magnífica ¡Pam! Me da Libro de hechizos de Freya Dude ¿Qué es esto? Esto 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 Qué malo Pega el libro del humor Ah, son bromas Mi ordenador pesa 3.5 kilos ¿Sabes por qué? Lo sé Porque lo pese Ah Vale, chicos Tenemos que hacer todas las comidas De esta foto Y comenes todas Para tener el logro Vamos a hacerlo bien Tengo ya la mañana Vamos a hacer lo que nos falta Remoracha Remoracha Vale, me falta la sandía Y el El end Y ya está Y hay semillas de sandía A ver Sí, tenemos A plantar Vale, me queda Me falta solo un ítem de comida, chicos Que es la sandía Más El Corus Flower Que vamos al volcán Para matarnos Impidim Mira, aquí está Vamos Vale, creo que hay 60% Que me atropean Por favor, por favor, por favor Vamos Lo tengo Y ya está Tenemos todos los ítems De Minecraft Comer Y con esto, chicos Terminamos todos los robos De Minecraft Tengo ya el pico nexo Tengo ya todos Los biomas Etcétera Ojo Aquí está Vale, chicos Encontramos la casa de Celebi Y si no me equivoco Voy a tirar al Pichu Que está Fuso Máxima Me va a hacer foraje Aquí Y Ah, no tengo espacio libre En mi inventario Soy tonto Me da una flor Qué bonito, ¿no? Tu Pichu Encontra un amigo Cuídalo bien Parece sentirse Muy solo Oh, mira Lo tenemos Y viene con la tabla Trueno Oh, qué bonito Son casi iguales Una piedra de hielo Aquí Uh, let's go Vamos a poner Y presionar nuestro Grab algo No sé qué Vale, chicos Uno más para Pokedex Entra Crab Y presionar Ser que es una piedra de hielo El Cicuela Muy buenas cosas Muy buenas cosas en la gacha Es hora Es hora Ven, necesitamos una parquebol Una masterbol Dale, dale, dale Medite aleatorio Y parras aleatorio Medite con Sibato Parras con Lanza llamas Lol Dale, algo bueno Algo bueno Ni lo grina Al otro Le juego con esto Con danza dragón Y golpe bis Y danza espada Vale, tenemos una llave de mega gacha Eso me gusta Por favor Mewtwo Y Mewtwo Y Es lo mejor que me podría tocar Swampert Uh Qué buena Si no es que no me ha tocado Ni a una parque aún Le ha tocado seis veces a gente Y yo ninguna Y con castella Mucho dinero Sizer Aleatorio Hostia Patada baja Humerada Polución Una parque Tengo una parque Por fin Me ha tocado una parque en la gacha Let's go Una parque Por fin GG Gena Uh Vivarell La probabilidad de tener parque Era de 0,5% Gengar aleatorio Hostia Cuido con esto Si es este Giro Volar en Gengar Vuelvo falta menos Uh Dos mega gacha Vale Sublight Y la última Me he hecho Un huevo No te creo Hola chicos Estamos aquí de vuelta Con dos horas y media Más Porque tenía Tickets Que no jugué Este fin es más Y recuerdan Que no había videos Y nada Hoy vamos a fanar Más ultra entes Más legendarios Que el próximo legendario Se pongan en un minuto ya Pues de locos amigos De locos Confirmamos Que puedes poner Grudon aquí Si No Farsas esperanzas Chicos Las farsas esperanzas Me la creí Me la creí Mucho Mejor Casi mejor Que un gran Let's go Y así chicos Empezamos el día Otra parquebol F Ya no tengo hierro Es oficial Y nos conformamos Con Este número de pokeballs Que es bastante Más todo el niño Que tengo ahora mismo 950.000 Quizás es el fin De la planta visual Para el chavón Chicos Miren Vamos a ver En las stats Un poco Vale Ya está Y hecho un tono Es 5.463 Ocasobors Miren O sea Podemos ver cuánto Me robaron Yo creo Que esta diferencia Aquí Este número Ocasobors Que me robaron Quizás Sí 0.21 What the fuck Va de noche Es mucho mejor Madre mía El experto De los saltos What the fuck Oh Has podado Has podado Has podado Has podado Has podado ¿Esto? Buah Es que Ahora lo tengo que encontrar No Hostia Es que es muy No es esto No es esto No es esto Amigo No lo veo A la puta madre Has podado Pero no lo veo No Me va a exponer En la cara Porque no lo encuentro 100% Qué desastre Joder Qué mala suerte Amigos Creo que F Es que se pone En hojas Por eso No No baje No tiene sentido Bajar No Aquí está Me dejó Pero bueno Me dejó Que ya se pone Es posible que Estaba disponible Y disponible directamente No pasa nada Chicos Habrá más Y ya sabemos Las strats Para tener a Cartana Hay una buena noticia Al menos Sabemos que de noche Es mucho más probable No hay más ¿Qué es esto? Estoy en f... No lo tengo What the fuck Estupendo que no tengo Para el Pokédex No te creo No te creo ¿Cómo es ponerlo aquí? Además Es ponerlo en agua Creo este Es un puto pescado Vamos No tengo carna Pero tenemos Tungfish ¿Qué vas a hacer? Oh Es ponido Vale Chicos Hay que buscar El cartana Hay que buscar El cartana Hay que buscar El cartana Lo veo Es esto ¿No? No Amigo Siempre veo un micro Y pienso que es cartana Vale Zen 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 Haz ponido Haz ponido Haz ponido Hay algo que se cayó Amigo No lo veo What the fuck No eso tampoco Si alguien lo ve Que grite Amigos No está ¿Dónde está? No está ¿Dónde está? ¿Dónde se cayó? Yo fui abajo ya No te creo Amigos Es imposible No sé Pues nada Madre de dios Vale Compensame Joseph Por favor Estoy triste En teoría Y también además Con el poco Oh Oh Ok Ok Bueno Pues Vamos a capturar El gradón Si os parece Ya que cartana Nos pone Vamos a capturar El gradón Yo creo que es Para compensación No me voy a quejar No me voy a quejar Hasta lo vamos a capturar Sin Master Ball Qué suerte Qué suerte Qué mala suerte Y qué suerte Es increíble Y Y Oh no La tenemos muy bien Y también Espora 100% Previsión Y turno Y ya está Cradón Cradón Quieres que te revente Amigos Legendario ¿Te imaginas Me expone a otro Directamente? Sí Increíble Dale El tercero El tercero El tercero Si me expone a uno Da lo mismo Me regalo 10 subs Spectreers 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 Dioses Dioses Ese monto Puede hacerme muy feliz Yo soy feliz Pero muy feliz No 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 Es imposible Es imposible Es imposible No te creo Oh Oh Voy a desmaiar Me está quedando Estoy Aguadame Aguadame Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy, voy Voy a desmaiar Oh Olvidé La Quick Ball Olvidé La Quick Ball Oh El problema Es que no puedo Salfar Su tortazo Con esto No pasa nada Hostia 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 La madre Que me parió La madre Que me parió La madre Que me parió La madre La madre Que me parió Doble filo Tiene doble filo Hostia Vamos a dejar Hacer un poco De doble filo Menos mal Que no le puse a uno Es que Es que no piensen Dio Dios Spectrear está confuso Spectrear está confuso Oh Oh Vamos a Vamos a A preocuparse Vamos a preocuparse un poco O sea se ha quitó un montón amigos Tuvo una ball Tuvo una ball Se puede Bueno chicos En la vida hay que saber abandonar Parquebol Parquebol para Spectreer GG Spectreer, me has ganado, me has ganado lo admito Me has ganado GG Lo tenemos Vale, vale, próximo legendario 9 minutos Buah, como puedo flexear ahora mismo Como puedo flexear amigos Ahora Uy, 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 amigos El problema es que Karidex va a exponer solo de mañana Voy a verificar Pero No va a exponer F en el chat Es que Hoy no hay suerte Amigo, casi me desmayo Cuando exponer el puto Karidex Casi me desmayo Próximo en 22 Ay, ay, qué buena suerte amigos Chicos, vamos a ver Un gran, un poco más grande Que esto Genormous Vamos Hostia Vale, es un poquito grande Voy a ir a la gana con esto Me parece buena idea Y aquí tenemos Pig Trill Mi próximo objetivo Es tener el Karidex Para hacer un Karidex Shadow Rider Vale Si lo tengo What the fuck No os ponemos amigos What the fuck No entiendo Bueno chicos Aquí se acaba el día de Mopición Nada que decir sobre este día Me han podido dos legendarios seguidos La probabilidad La calculamos Es de 0.64% Pero bueno También a las necesidades Hemos visto dos cartadas Y los dos No los encontré Me han visto que luego Intente pillar otro Y no conceder otro Que eso va a ser una migrada también Así que bueno El Karma Me ha recomendado Y me ha dado estos dos legendarios Grodon y Pig Trill Así que Cartana Te volvemos a ver Y hemos empezado a hacer Un tremendo equipazo Para mañana Para la liga Con Grodon Vinosaur Mimikyu Dragonite Grimpsom Guaya Se vienen cositas Así que chicos Muchas gracias por ver el video Vente mañana En directo Absolutamente Bueno hoy En directo Para ver la liga Para ver si captura al final El Cartana Y para flexionar mis legendarios A los demás Muchas gracias por ver el video chicos Dale like Vente Twitch Y nos vemos mañana Chao Y nos vemos yeni ¡Suscríbete!